¿Qué es la desesperación de la gente? El negocio se va al piso, quedamos sin dinero Me quedé sin nada, todo lo que tengo aquí prácticamente me lo facilitaron los amigos y todo para que pudiera viajar Solo podía gritar que me auxiliaran y que me ayudaran La naturaleza es imperdible, las cosas suceden La Cancillería ha hecho un esfuerzo titánico Tiene más de 70 funcionarios aquí en los municipios afectados Los tres consulados de Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo de los Colorado están trabajando 24 horas Y se montó dos consulados móviles, en Manta y en Pedernales Y esto ha sido una labor fundamental de la Cancillería que es la que ha coordinado todo el esfuerzo Estoy muy feliz porque a través del consulado colombiano Nos informaron, estaban en el Hotel Oro Verde Alguien le dijo que fuera allá La señora consul ha sido maravillosa Nos ha dado toda la facilidad Todas las cosas necesarias para que podamos nosotros desplazarnos nuevamente hacia nuestro país Estamos muy agradecidos porque en ningún momento nos hemos sentido desamparados Y afortunadamente hoy ya estamos de regreso a nuestros hogares Le agradezco al gobierno colombiano, a la Cancillería, a todos los medios que nos han ayudado para poder salir de este desastre Saber que regresé viva y poder ver a mis hijos otra vez Para mí es una alegría muy grande